Creo que a tu oficina le faltaban flores Pajar, no puedo respirar sin ti ¿Acaso no vas a darte por vencido? No, si Bajar no quiere que me vaya, nunca me daré por vencido Señor, dime, ¿qué se siente ser indeseado? Qué curioso, te iba a preguntar lo mismo ¿Que gane el mejor? Ya veremos